Te amo. Y yo a ti, tenés que decir. Te amo. Como las películas, viste, que son las películas norteamericanas, siempre, la traducción. Te amo. Y yo a ti. ¿Se anima a cantar? Sí. Cantamos entre todos. Voy a buscar... Voy a salir del tema que tenías previsto cantar, ¿no? Cantamos así ya, porque entramos en clima de despedida, porque mañana es la última función. Será hasta el año que viene, Dios mediante. Voy a ir generando clima, pero después cantamos. Permiso, dije al de entrar, y al permiso me lo han dado. Respeto al que me ha invitado, y agradezco su amistad. Y ahora que voy a cantar, ya que el turno me ha tocado, quiero dejar aclarado. Pa' que no hayan resquemores, mis versos son mis dolores. En seis cuerdas, en redal. Nunca canto por cantar, porque mi canto es agrao, soy bruto como el arao. Cuando digo una verdad, nadie se crea capaz de hacer callar mi garganta. Soy un paisano que canta, y aunque no soy el mejor, en la mano tengo flor. Y al truco, ni me hace falta. De nuevo estoy devuelto, después de la reausencia. Viva que la jalandria, que asó el ventaval. Y traigo mil canciones, como rejita seca. Recuerdo de fogones, que invitan a matear. Y traigo mil canciones, como rejita seca. Recuerdo de fogones, que invitan a matear. Divise tu rancho, a villas del camino. A donde los gaspines tejieron un altar. Al pie del cari y canto, la luna cuando pasa. Veino mi serenata, la creta del sauzán. Al pie del cari y canto, la luna cuando pasa. Veino mi serenata, la creta del sauzán. Mi amor es una estrella, con cuerdas de guitarra. Una luz que me alumbra, en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva, que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva, que me besa y se va. Desde la cuesta del suelo, mirando abajo parece un sueño. Un pueblito aquí, otro más allá. Y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí, otro más allá. Y un camino largo que baja y se pierde. Hay un ranchito sombriado que ella y va a juntarla durmiendo un perro. Y al atardecer, cuando baja el sol, una macadita volviendo un perro. Y al atardecer, cuando baja el sol, una macadita volviendo un perro. Vuelta, vuelta. ¡Paisaje de catamarca! Volviendo distinto, tono de verde. Un pueblito aquí, otro más allá. Un camino largo que baja y se pierde. ¡Nada! Un pueblito aquí, otro más allá. Un camino largo que baja y se pierde. Viene a hacer mi primera grabación allá en el año... No me acuerdo, ochenta... Ochointa y tres... Ochointa y dos. Ochointa y dos, gracias. Bueno, conocí a este hombre, nacido en Lima, en la provincia de Buenos Aires. Pero la gerenciada es mi cara. Él fue, creo que a los 17 años ya alquiló, se casó. Un gran músico, excelente amigo, compadre. Que es nuestro invitado de hoy. Tengo el gusto de presentarlo. Nosotros. Está ahí para esa final. Gustavo Pati. ¡Bravo! Aplausos. Un aplauso. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!